¿Qué es la Fiscalía Especial de Delitos Electorales? Sí, Pepe, mira, el día de hoy nos constituimos ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, la FEPADE, para presentar una denuncia por el desvío de recursos públicos del gobierno del estado de Chihuahua. Esto para nosotros constituye un delito y una violación flagrante a la ley general en materia de delitos electorales, la que está haciendo el gobernador Corral. Ustedes han venido narrando desde hace un par de semanas esta llamada caravana, que en lugar de ser caravana se ha convertido en el carnaval de Javier Corral, donde lo único que ha venido haciendo es lograr hacerle una campaña a Ricardo Anaya, favoreciéndolo con los recursos públicos de esa entidad. Ahí radica el delito electoral que ustedes acusan. Sí, por supuesto, todos los servidores públicos, yo he sido funcionario público, como tú lo sabes, Pepe, como lo saben algunas personas, y esto que hemos, todos los funcionarios públicos nos preocupamos mucho que en las épocas electorales cuidemos de no decidir a ningún tipo de recursos, ya sea económicos o de servicios o de, y ellos han hecho una campaña durante todo el tiempo en horarios oficiales, y le hemos pedido también a la Fiscalía Especial que le pregunte al Congreso del Estado si Javier Corral pidió autorización o algún tipo de licencia para distraerse de su encargo y que nos digan por qué tiempo se ha concedido esta licencia y cuáles son los motivos y los términos de lo mismo, porque lo que nosotros no podemos permitir, y la autoridad en materia electoral, que es la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, también tiene que revisar minuciosamente cuál es el comportamiento de varios de los funcionarios de Javier Corral a quienes se les ha visto participando de este carnaral mediático, y yo creo que ya los chihuahuenses se deben de preguntar, y se preguntan porque así no lo han dicho, que ya no quieren a un gobernador que gobierne frente a los micrófonos de los medios, quieren un gobernador que esté desempeñando verdaderamente con responsabilidad y verdaderamente sirviendo a los chihuahuenses, gobernando en su estado. Javier Corral se le ve todo el tiempo, antes se le veía nada más en la Ciudad de México, ahora ya se le ve por toda la República. Héctor, déjame preguntarte, permíteme preguntarte por favor, ¿no es esto una venganza del PRI por la denuncia que hizo Javier Corral en contra de ustedes, a quienes acusa de haber realizado peculado agravado en favor de tu instituto político para inyectarle dinero turbio a las elecciones que perdieron, por cierto, en Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz? Mira Pepe, esto es lo que Javier Corral y sus asesores en materia electoral, porque él se ha convertido exclusivamente en el coordinador de campaña de Ricardo Anaya, y ya dejó votado el estado de Chihuahua, ya lo dejó en manos de algunos de sus colaboradores, que también participa en esta caravana, y de un estado que verdaderamente está lastimado, Pepe, un estado donde ha crecido en los últimos años más del 51% los secuestros, más del, perdón, los crimes, las ejecuciones, y el 33% los secuestros. Esto habla verdaderamente que Javier Corral no está gobernando. Ahora, por el otro lado, y para dejarlo al barrio, en el Partido Revolucionario Institucional somos respetuosos de las instituciones, pero sobre todo nos apegamos a la legalidad, y más en tiempos electorales, Pepe. Te agradezco mucho, Héctor, el haber podido conversar contigo unos minutos. Pepe, como siempre estaré atento a cualquier llamado que tú nos hagas, y por supuesto decirle a los chihuahuenses, en México debemos exigirle a los gobernantes que gobiernen en sus estados, que no vengan a gobernar y no anden haciendo un tour político-electoral para hacerle y ayudarle a su candidato en campaña a Ricardo Amaya.